El autor de la pintura más famosa de la historia, Mona Lisa, y del dibujo más icónico, El Hombre de Vitruvio, se destacó en tantas disciplinas artísticas, científicas y tecnológicas que resulta difícil de dimensionar en el altamente especializado mundo actual. Su primer biógrafo, Giorgio Vasari, afirmó, a veces, de forma sobrenatural, una sola persona es maravillosamente dotada por el cielo de belleza, gracia y talento en tanta abundancia que su propia existencia es divina y todo lo que hace proviene de Dios antes que del arte humano. En Leonardo da Vinci, el historiador y escritor Walter Isaacson intentó ser más específico, y objetivo, que Vasari, produjo insuperables dibujos anatómicos basados en múltiples disecciones, inventó sistemas para desviar ríos, explicó la reflexión de la luz de la Tierra a la Luna. Abrió el corazón de un cerdo que todavía latía para mostrar cómo funcionan los ventrículos, diseñó instrumentos musicales, coreografió desfiles, usó fósiles para disputar el relato bíblico del diluvio universal y luego dibujó el diluvio, detalló. Por algo el florentino nacido el 15 de abril de 1452 y fallecido hace exactamente 500 años, el 2 de mayo de 1519, es considerado el paradigma del renacentista, hábil en todas las áreas del conocimiento humano. Lo que no supieron ver aquellos científicos del siglo XV y XVI, e incluso los de los siglos subsiguientes, es que ese simple artista desarrolló muchas ideas pioneras, cosas que nadie más jamás había registrado por escrito o en dibujos, aseguró Kvackelstein. Da Vinci nunca recibió una educación formal, algo que, lejos de ser una desventaja, le permitió crear sus propios métodos de acercamiento al conocimiento y cuestionar los dogmas. Los teólogos escolásticos de la Edad Media habían fusionado la ciencia de Aristóteles con el cristianismo para crear un credo autorizado que dejaba poco margen para el escepticismo en la investigación o la experimentación, escribió Isaacson. Leonardo, continuó, rompió con esta tradición al basar su ciencia primeramente en observaciones, luego en discernir patrones y después en poner a prueba la validez mediante más observaciones y experimentos. Da Vinci jamás publicó sus investigaciones científicas ni terminó ninguno de sus tratados, como el famoso Códice Leicester, centrado en el agua y su movimiento. Galileo, nacido 112 años después de Leonardo, suele recibir el crédito de haber sido el primero en desarrollar este tipo de acercamiento empírico riguroso y suele ser aclamado como el padre de la ciencia moderna, escribió el historiador austríaco Frith Hofkapra en el libro Learn in from Leonardo, aprendiendo de Leonardo. No cabe duda de que este honor hubiese sido otorgado a Leonardo da Vinci de haber publicado sus escritos científicos durante su vida o si sus cuadernos hubiesen sido estudiados con extensamente al poco tiempo de haber muerto. Sin embargo, pocos saben que fue el primero en describir al corazón como un músculo y como el centro del sistema sanguíneo, destronando los postulados del antiguo griego galeno, que perduraban intocables desde el siglo II. Da Vinci fue también pionero en su análisis sobre el tamaño de las venas y arterias, y cómo estas ramas disminuyen en cada división a medida que se van alejando del corazón, tal como sucede con los ríos y arroyos. Mediante autopsias logró demostrar que el corazón tiene cuatro compartimentos divididos por válvulas y membranas, estimando además que debían tener distintas funciones que justificaran dichas separaciones. No obstante, para Isaacson, el mayor logro de Leonardo en sus estudios del corazón y, de hecho, en todos sus trabajos anatómicos, fue su descubrimiento de la forma en que la válvula aórtica funciona, un triunfo que fue confirmado sólo en tiempos modernos. En la década de 1960, unos 450 años después de que Da Vinci lo dejara plasmado en seis páginas de texto y más de 20 dibujos, un equipo de médicos de la Universidad de Oxford logró probar que la válvula aórtica funcionaba como él decía. En este sentido, el cirujano estadounidense Sir Wim Ben-Hulan llegó a decir, de todos los maravillosos legados centenarios de Leonardo, este parecería ser el más extraordinario. Sobre el movimiento, por ejemplo, inventó lo que llamó ímpetu, una idea precursora de lo que 200 años después sería conocida como la primera ley de Newton o ley de la inercia. Según Isaacson, Da Vinci estuvo entre los primeros ingenieros en diseñar máquinas que incluyeran puntos para insertar aceite y lubricar los engranajes. También es probable que haya inventado el gato mecánico, los rulemanes, rodamientos, y rodillos. Estos últimos dos se volvieron usuales recién a principios del siglo XIX. Por si esto fuera poco, fue la primera persona que detalló la mejor mezcla de metales para producir una aleación que redujera la fricción, escribió Isaacson. Da Vinci identificó varios factores en la propagación de la plaga, como la superpoblación, las calles estrechas o la falta de alcantarillas y saneamiento. Es así que propuso lo que Isaacson describió como un concepto radical de planificación urbana, que incluía relocalizar a toda la población de Milán en diez nuevas ciudades diseñadas y construidas de cero. El propio Da Vinci explicó, la idea es dispersar su gran aglomeración de personas, que están abarrotadas como cabras, una detrás de la otra, llenando cada lugar con fétidos olores y sembrando semillas de pestilencia y muerte. Basándose en sus estudios del sistema sanguíneo, pensó cómo optimizar la circulación de cuestiones tan dispares como las aguas hervidas, la basura o el comercio. Ideó máquinas para excavar y levantar pesos, callejones para estacionar carros y retretes públicos con letrinas que incluyeran asientos basculantes para mayor higiene. Da Vinci incluso fue uno de los primeros en estudiar de forma sistemática las razones por las cuales las paredes se agrietan, un problema que estaba sufriendo la Catedral de Milán. En lo arquitectónico hay poco en pie que sea un Da Vinci, dijo Sterry. Sin embargo, en lo que sin dudas tuvo una gran influencia es en la forma en que pensamos en las ciudades. En palabras de Isaacson, el proyecto era tan brillante que podría haber transformado la naturaleza de las ciudades, reducido el violento ataque de plagas y cambiado la historia.